Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Señor consejero, hoy le pregunto por el cierre de una farmacia hace un año, más o menos. Una farmacia que daba servicio a cinco municipios, a 17 núcleos de población, a 500 empadronados, a más de 2.000 personas en la época estival y en la época vacacional. Y quiero que me diga qué medidas va a poner en marcha la Junta de Castilla y León para poner en marcha este servicio tan esencial en el medio rural de Soria en una de las zonas más despobladas de esta comunidad autónoma, como es la zona de Tierras Altas. Y espero que hoy no me vuelva a hacer, como me hace todos los días, la táctica del girasol y empiece a dar vueltas y no contestar ni poner encima de la mesa medidas para ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. Gracias. Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Enhorabuena. Mis deseos de éxito, que seguro que lo va a tener. Y a su señoría le voy a contestar sin dar muchas vueltas. Sabe usted que las oficinas de farmacia son establecimientos privados de interés público, pero establecimientos privados. Se ha producido el traslado del farmacéutico, que era el titular de esa oficina. Y, desde luego, esto no es algo que depende de convocatorias de la Administración. Ha habido intentos de reponer esa farmacia con la presencia de otros farmacéuticos, que no han sido posibles. Y, finalmente, como es lógico y a propuesta del Ayuntamiento, hemos habilitado y hemos autorizado un botiquín farmacéutico que viene prestando servicio al municipio de Villar del Río, de 141 habitantes de Enxado, y que depende de la oficina de farmacia de San Pedro Manrique. Esa es la solución que hemos adoptado, que está dando un servicio razonable a los ciudadanos de Villar y de algunos de su entorno. Y es la capacidad que tenemos como Administración para estimular este tipo de servicios en el ámbito rural. Muchas gracias. Gracias, consejero. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Bueno, consejero, me está sorprendiendo. Cada día me sorprende más. Pero es que usted conocerá que el pasado mes de febrero se le entregaron 4.000 firmas. Y yo creo que usted ha leído la carta de los ciudadanos. Si quiere, le va a leer solo dos párrafos, que me imagino que usted los conocerá. Que se impliquen, que se comprometan, que colaboren las Administraciones para un servicio de salud básico. También le pedían que cumplieran los criterios que establece la propia planificación farmacéutica. Y es que usted, y usted, y no le voy a decir que es un inútil, no se lo voy a decir, pero realmente lo pienso, lleva la Junta de Castilla y León 14 años paralizado la reordenación farmacéutica de Castilla y León. Los propios colegios farmacéuticos se lo están pidiendo. Y mire, no quiero que me conteste a mí, contéstele a los ciudadanos, a los ciudadanos que están poniendo soluciones. Porque, es verdad, ustedes dan ayudas, pero también la Mancomunidad de Llanguas, la Mancomunidad de Tierras Altas, que han conseguido que se den 10.000 euros para reabrir la farmacia. Y mire, ya hay 16 farmacéuticos interesados en la farmacia. Cuatro de ellos han visitado la farmacia. Han venido de Málaga, de Borja, de Arnedo. Y lo que no puede hacer es dejar a la gente, a los ciudadanos de esta zona de Sorria, que recorran 80 kilómetros para llegar a recoger sus medicamentos. Y mire, usted es incapaz. La Junta de Castilla y León es incapaz. Pero mire, hoy mismo, los sorianos han vuelto a hacer un ejercicio de responsabilidad. Aparte de las 4.000 firmas, donde hay más de 20 parroquias, más de 15 ayuntamientos firmando, y 4.000 ciudadanos y ciudadanas, pues además, hoy han publicado un conocido ilustrador soriano esta ilustración. Y mire, aunque usted piense y la Junta de Castilla y León piense que Soria se muere, que Soria es una tierra donde no hay oportunidades, nosotros creemos que en Soria hay oportunidades. Y lo único que hace falta es que el próximo 26 de mayo un gobierno socialista de Castilla y León haga lo que ustedes no han hecho en 32 años de régimen en esta Junta de Castilla y León. Así que aplíquese el cuento, consejero. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Presidente, bueno, usted piensa que yo soy inútil. Yo, sinceramente, no le voy a decir lo que pienso de usted. Se lo puede imaginar. Imagínese, imagínese, señor Hernández. Lo que sí que sé por lo que ha dicho usted hoy es que en términos de planificación farmacéutica a la que usted apelaba me parece que es usted al menos un poquito ignorante o muy ignorante. O muy ignorante. Usted apela y me dice, me critica porque cree que debemos cumplir los criterios de planificación farmacéutica. Bien, ¿sabe usted lo que señala la ley de ordenación farmacéutica? Que para la apertura de una oficina de farmacia debe existir una cuantía de población que se sitúa en la propia ley de ordenación farmacéutica en 1.800 habitantes en la zona farmacéutica. ¿Sabe usted cuánta población tiene? Ya, ya, usted me pide que cumpla esos criterios. Señor Hernández, por favor. Que usted los ignora. Por eso yo creo que en esos términos es usted un ignorante. No me pida que cumpla unos criterios y cuando les cumpla sí, sí, sí. Y yo no. Y yo le quiero mucho a usted. Aunque sea un ignorante. Pero fíjese, pero fíjese, estamos hablando de un municipio de 141 habitantes que tiene un botiquín de farmacia que fun... Pero, por favor, señor Hernández, no sea maleducado aparte de ignorante, por favor. Un poquito de tranquilidad. Estamos hablando de un municipio que tiene servicio de atención farmacéutica a través de un botiquín, que tiene consultorio médico y yo le pregunto, ¿sabe usted en cuántos lugares de España ocurre eso con esa población? En ninguno. En ninguno. Educación y conocimiento. Y estudie un poco más los criterios de ordenación farmacéutica. Señor Hernández, le llamo al orden. Termine ya, señor consejero. Termino ya porque creo que no es posible discutir con estos criterios que ya he calificado antes y que prefiero no repetir. Muchas gracias.